Hola yo soy Kaos y bienvenidos al estudio catastrófico He aprovechado que estoy en la casa de mis padres Para hacer un vídeo que no podría hacer si no fuese aquí Y es que he cogido todo esto que son carpetas y cosas de cuando yo era pequeño Sé que hay más, en algún lugar de esta casa hay muchas más Pero bueno, son las que he encontrado por aquí rápido Y quiero hacer una reacción a los dibujos de cuando era pequeño No hay ningún tipo de orden ni nada porque no sé a qué corresponde cada carpeta Esta carpeta es Cricri, que es la guardería en la que yo estaba cuando tenía dos años ¿No? Es cuando estás en la guardería Evidentemente los primeros dibujos de guardería no tienen mucha historia porque son dibujos de guardería Ay, 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 conceptual chavales Que era un artista No sé muy bien si coloreaba con estos colores en plan verde, rojo y amarillo Porque sabía que eran esos colores o porque nos obligaban a... Porque las profesoras normalmente, las maestras, hacen que los niños coloreen con los colores que se corresponden a la realidad Y no deberíamos intentar que los niños coloreen con los colores de la realidad Tienes que dejar que los niños coloreen como es de la gana ¿Ves? Otoño color marrón ¿Otoño por qué color marrón? ¿Por qué el otroño tiene que ser de color marrón? No necesariamente tiene que ser marrón Maestra, no sé quién eras, pero si estás viendo este vídeo, mal I judge you Esto ya empieza a molar más porque esto ya se nota que no está influido por nadie Sino que es las líneas que yo quise dibujar Entonces creo que es mucho más interesante esto que esto, evidentemente La bandera de Andalucía, chicos ¡Uuuu! ¡A tope de patria! Esto es una cabeza que se ha separado del cuerpo Y es la línea que ha creado la cabeza al separarse del cuerpo Es un niño muy pequeñito que está mirando a un calcetín gigante Y se ha enamorado del calcetín La bandera de España Y un coche de juguete, bueno No había mucho que sacar de aquí porque no tenía conciencia artística todavía Pero vamos a continuar Estos, si no me equivoco, ya son de preescolar La primavera, chicos ¡Ojo, ojo, ojo! Porque este niño está jugando a la comba Y he dibujado la comba en muchas posiciones Porque es algo futurista Estoy reflejando el movimiento en una sola imagen Es el dibujo más dinámico que se ha visto desde bajando las escaleras de Duchamp ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, chavales! So proud of myself Que conste Ah, esto es de segundo A O sea que esto no es preescolar, esto es primaria Creo, ¿no? Claro, porque en preescolar no podía escribir así de bien Así que tiene que ser primaria Parque de mi padre Dios O sea, esto es el parque de Dios Porque yo en primaria estaba en un colegio de monjas Obviamente estaba en un colegio de monjas Tuve que dibujar la entrada de Jesús a Jerusalén Ok Esto tal y como he especificado en el dibujo Es un pez Esto es que yo era un visionario Había visto el cuadro de Magritte De esto no es una pipa Pues yo iba más allá de esto no es una pipa Y dije, es un pez Porque yo tenía una visión Que no sé dónde está ahora Ya no veo un tanto Por favor, parad el vídeo Y admirad durante dos horas mínimo Este dibujo Parad el vídeo, de verdad Yo lo haría Pero yo estoy en la realidad Si hay alguien aquí Que sea de De psicoanálisis y tal Que no me psicoanalizo O sea, no me juzguéis por estos dibujos Por favor Porque estos son los teletubbies Los teletubbies Y si no sabéis qué son los teletubbies Os envidio Aquí no sé lo que pone Ah, y esa es otra No sé si lo he dicho Pero yo de pequeño Escribía en espejo a veces Y le dije a mi madre Mamá, ¿no te preocupaba Que tu hijo fuera hijo de Satán? Y me dijo No, porque al parecer Es normal que los niños escriban mal No comprende muy bien la perspectiva Entonces da igual Que hagan las letras en espejo o no Porque para ellos es la misma letra Hice un vídeo hablando sobre los cómics Que he hecho a lo largo de mi vida Y en ese vídeo hablé sobre mi obsesión Por las sirenas Que ya empieza a quedar claro En esta época Dibujaba muchísimas sirenas Muchísimas Muchísísísimas sirenas Vale Para representar la paz Dibujé una araña Hay porque hay tantos dibujos de la paz No lo entiendo Qué obsesión Si luego no existe No hay paz nunca En el mundo El mundo es horrible Vale Esto no sé lo que es Es el orgullo gay No es que los niños dibujen muchos arcoiris Porque les gusten los arcoiris Ni muchísimo menos Es porque todos son pro LGTB Y eso es magnífico Porque significa que no nacemos siendo homófobos Hay muchas cosas que no recuerdo De cuando era pequeño Por no decir casi ninguna Pero recuerdo que odiaba Las No voy a decir palabrotas Pegatinas A día de hoy las sigo odiando Es que no entiendo la obsesión por las pegatinas Mira Una sirena Una sirena Chupito cada vez Que veáis una sirena Y morís Más teletubbies Sí Tenía hasta camisetas de los teletubbies Vamos a ver Qué hace papá Qué hace mamá Papá Está en una barca Con una señora Que tiene una coleta súper larga En plan Jesse del Team Rocket Un pez Mamá Está en una casa Con cuatro plantas Y una estrella fugaz No sé muy bien si este ejercicio Tenía que ver sobre los roles de género O era un ejercicio machista O qué Pero Pero no entiendo Qué Qué Insisto en que tenía la mente tan visionaria Que a día de hoy No puedo comprender Los conceptos que tenía de pequeño Porque va mucho Es que mira, mira, mira Podía ser más expresionista O sea, esto es futurista máximo Es romper con todo Esto es Picasso en estado puro Sabéis que en preescolar Y en las guarderías y tal Normalmente a los niños Les ponen una mascota O un animalito O algo para que se representen Pues mi clase Mi clase Era La clase de la esponja de mar O sea Cuando move esponja Todavía no existía Nosotros ya teníamos una esponja de mar Que tenía El pelo de colores Este es un dibujo de mi casa Y los niños No comprenden la perspectiva Y eso es lo mejor Que les puede pasar Porque los niños siempre dibujan Una mesa Con las cuatro patas Porque no O sea Ellos entienden Que una mesa Es una superficie Con cuatro patas No entienden Que por perspectiva No se pueden ver Las cuatro patas a la vez Entonces hacer un cuadrado Con cuatro palos Realmente están Materializando Un concepto Que existe en su cabeza Es que tenemos Tanto que aprender De los niños Machos Aunque yo los odié Porque no me gustan Esta señora Está sangrando por la boca Porque se ha rajado Con la espada O porque su hijo La ha rajado con la espada Oh Dios mío Su hijo Ha matado a esa señora Y se ha convertido en un pájaro Seguimos creando Arte Arte También odiaba las tizas No se porque La forma del trazo De las tizas Y la sensación Que da cuando pintas Con tizas Como Esto es fantástico O sea Está haciendo pipí Con pelo En los sobacos Y en la barriga No sé si es mi padre No sé quién es Pero es un desnudo Maravilloso O sea Es el mejor desnudo Que he hecho en mi vida Y mira que esto En Bellas Artes Y en Bellas Artes Tenemos modelos desnudos Todos los días Para estar dibujando Y jamás he dibujado Un desnudo tan bien Como este Este es un dibujo De mis amigos De la infancia Que No se parece ni a nada Esto es una casa Y un árbol En llamas Realmente Estoy por Por empezar a hacer dibujos De este estilo Esto no sé muy bien Si es un dinosaurio O un delfín O un delfín dinosaurio Que echa agua No sé muy bien Como catalogarlo Delfín Palo Pelota Y pez Ok Los Spice Girls Chaval 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 Atención a esto Dibuja todos los caminos Por donde pueda llegar El coche al pueblo Todos los caminos Para mi son este Ya está No hay más caminos Porque en la vida Chicos Al final Todo se sintetiza A un solo camino Que es el camino Que decidimos recorrer Y yo esto Ya lo sabía Con siete años Si me está viendo Algún galerista Que contacte conmigo Y montamos un museo Porque estos dibujos No deberían estar En una carpeta De mierda Deberían estar En una vitrina Y expuestos En un marco De oro Enorme Gigante De doscientos mil Kilates Por lo menos Insisto Insisto Exposición De caos Siete años Ya Ay Es que no puedo Con tanto arte No puedo Esto es Un diseño O sea No es un dibujo De personas Y una casa No, no, no No, no Es un dibujo Pensado Para una camiseta En 1999 Yo ya estaba Haciendo diseños De camisetas Esto tiene pinta De que era más pequeño O sea Esto es más De frescola Día 6 de diciembre Día de la constitución ¿Me prestas la goma? Claro que sí Friendship No puedo No puedo Con tanto arte No Otra sirena Chupito Es que de verdad No podía hacer más sirenas Esta es la misma esponja De antes La que tenía pelo de colores Que no es Bob Esponja Más dibujos De la esponja de colores No sé si hay más dibujos De esponjas O de sirena 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 Esponja Ay señor Solo sabía dibujar dos cosas Y ya está ¿Esto es una asiática Luchando con una katana Contra un gigante de agua? ¿Es acaso caos El dibujo de una asiática Luchando con una katana Contra un monstruo gigante de agua? Probablemente no O probablemente sí Porque aquí hay otro No Probablemente no Dios mío Esto va a ser un vídeo eterno Luego la gente que me dice Caos Hacen vídeos más largos Toma vídeo largo Que haríais vídeo largo Esto es delfín Es Es un delfín Una mariposa que parece un hada Un payaso que parece a ladín Y una bruja que parece un pez Muy bien ¿Qué es esto? No 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 la puedo mirar a los ojos Me ha gustado Me ha gustado Ha estado bien Ay mira Aquí pone algo Procurar siempre que empiece a escribir Por este lado Su nombre Para que no lo ponga al revés No me corrija señora Yo puedo escribir como me dé la gana Quiero creer Que esto Son gente normal Y este es el demonio Porque tiene como cuernos Y está atravesando Uh no sé Me está dando mal rollo El dibujo es muy guapo Tío Vale Otra casita Blablabla Me estoy cansando ya un poco Esto dibujo Joder No se acaba Macho Que siga habiendo más Tercera carpeta Terminada Y como el vídeo estaba quedando Súper largo He decidido dividirlo en dos partes La primera que es esta Que son mis dibujos de la infancia Y la segunda Que serán los dibujos de mi adolescencia Así que es la primera vez En la historia Que voy a subir dos vídeos En la misma semana El siguiente se subirá El domingo Así que espero que este os haya gustado Si es así Dadle a like Y nos vemos el domingo Con la segunda parte Y la semana que viene El martes Como siempre aquí Chao